Más información www.mesmerism.info 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 ¿Y esos también los conociste? A 05, a 04, a 07, a 05, a 01, a todos los más chingones de los campos. Ellos traen al fal, 500 tiros en la mochila y en la cuarta. Pero esos güeyes, ellos nunca peleaban primero. Ellos eran los últimos que peleaban siempre. Siempre peleaban los de los pobres primero. Y ya cuando se les ponía más pelada, entonces ellos llegaban. Ellos tienen, R15 casi no tienen pelada porque no les sirven. Tienen cuernos, 50, semi-60, que el bastón chino. Ya que pasan el entrenamiento, los que pasan el entrenamiento de los tres meses, son los que portan fal, son los que están entrenados. Pero esos güeyes se avientan lejísimos para abajo echando balazos. ¿Hay estranqueros ahí? Sí, hasta colombianos. Cada un güey que le dicen al gato colombiano, ese güey es el que les detona el mortero. Es como un tubo así, como una zanahoria, no vale, hace así. Y al tiempo por pegar avienta y cuando cae, hace así, de lumbre espanto. Sacados en toda esa mano, como un vestido. Y eso lo han detonado aquí, en los enfrentamientos. En el puente de fierro. Oye, ¿crees que con el armamento que tienen ellos, este, un día pueden acabar con todos los federales? ¿O los federales les pueden dar batalla? No, que ellos, que van a acabar, ahorita las armas no eran, ya las traíamos nosotros, ya las hemos quitado varias. El que sí, el que sí pueda tener acá, porque dicen que, no, no creo que sea tan güey el Chayo para aventar un visil, porque tiene invisiles también. Querían aventar unos de peque, pero el Chayo les dijo que no, que por qué va a acabar con muchas familias y no sé. El único que pueden aventar. ¿Y por qué, este, decides dejar, dejar aquel mando? Yo dejé eso porque mi tío, pues él me decía, ya salte, porque estas cosas van a cambiar. Y pues yo me salí, y pues ya mi suegro me decía, mejor vente acá para Tijuana, me fui, pero estaba en Apaxingán una semana, y ya me habló mi tío, que me dice, no, pues esto ya valió madre, güey. Tres días descontándolo, ahí éramos como siete y seis, porque nos querían matar los templarios, y lo querían matar él también. Y él nos llevó unos radios, y yo se los prendí, como yo me sé, todas las contraseñas de él. Lo prendí, ya escuchamos cuando estaban diciendo que estábamos en la casa de la mamá de él. A ustedes también, ser guardias comunitarias, que nomás digan, si nosotros vinimos y los apoyamos. Que nos dicen, no, pues ustedes mejor vayan a licitar su pueblo, cuiden su pueblo mejor ustedes. Y pues al decirnos así, pues, qué más si son de los caballeros templarios. Porque si no, si fueran, que quisieran arreglar su pueblo bien, pues apoyarían a uno. ¿Quién me estaba tirando? Aquí lo estoy copiando. Nunca se la pasaban aquí en Aguileya. Nomás escuchaban que venían militares, porque se escuchan los reportes desde Apaxingán. Habían llegado una Cheyenne y un carro grande de militares, y nomás les dieron como 20 mil pesos y como dos vacas, y ya estaban compradas. Ya nomás les mandaban un mensaje, vamos a salir para que estén al pendiente, vamos a rondinear. Mandaban un mensaje y pues ya estaban alertas todos. Ya cuando les reportaban, no, pues que va tanto así su unidad, ya nomás le hicieron el central. No, pues sí, ya sabemos, ya nos avisaron por ahí. Ya cuando les reportan que del puente de fierro, ellos ya se hacen abrir para los cerros. Por eso nunca los han agarrado el gobierno. Porque en cuanto ellos, el gobierno entra, ellos ya van que sepa dónde. Oye, ¿en los cerros qué hacen? ¿Dónde están? ¿Dónde viven? ¿Cómo se los guardan? Oye, en los cerros ellos, aquí ni casas también. ¿Dónde vive el Cheyo? Sí, para vosotros. ¿Dónde es? ¿Hacia dónde es? Él, él, cuando nosotros estábamos allí, él iba a una parte que le hacían hacer ramazos, donde se juntaban Don Arlomo, Ponciano, El Quique, La Tuta, El Cheyo. Pero ni se padece porque se hizo cirugía. ¿Por qué era tan importante este municipio para ellos? Porque aquí ellos se alimentaban por las minas, porque las minas es un billetal que sacan, es del único. Todas las minas mandaban gente a robar bombas. Ahorita nosotros lo que hicimos, arreglar la carretera que va de aquí a Dos Aguas, ya sabes que aquí viene a Cualcomán, y la que está limpiando todo el Pantachayo, arreglar la carretera bien, para que ahora sí pueda haber de paz, limpiando pues todo, ojalá y lo limpien. ¿Y tú estás consciente que te pueden matar y qué piensas? Pues yo no sé si hay más de que pues nos vamos a morir a la raya, defendiendo al pueblo, que es de nosotros, pues. Esos güeyes ni eran de aquí, y nosotros pues sí somos de aquí, y ellos no, nosotros conocemos cada punto donde se la pasan, cada punto donde ellos habitaban, en las sierras, en todas las partes, sabemos. ¿Y La Tuta también anda por acá? Pues esos güeyes no se meten porque, pues también tienen miedo, nomás que dicen en los videos que acá, pero tienen miedo también los güeyes, por eso mandan a los demás, a los pistoleros de ellos. Sí, desde que nomás nos levantamos las armas aquí en Aguililla, dijeron que ya estaban perdidos. Ahorita nos han hablado, un amigo que tenemos allá en Estados Unidos, que nos ha dicho que andan como unos ocho de los meros chidos allá, que dicen que con nosotros están peladas. ¡Debajen los trabajos! Faltan mordazas para callarnos a todos, faltan cárceles para encerrarnos a todos, y faltan balas para matarnos a todos. Yo no voté por ti, no representas a la gente, yo no voté por ti, no, no serás mi presidente, yo no voté por ti, yo sí tengo memoria, yo sí tengo memoria.